Teresa Rivera es una garantía para que el espacio Doñana pueda ultimar ese proceso de transición en el que está y pueda fraguarse definitivamente un acuerdo. Un acuerdo, por cierto, en el que el Gobierno de España pone la voluntad y los millones de euros. Y el Gobierno de la Junta de Andalucía últimamente solo está poniendo zancadillas, valoraciones negativas, enfriando sistemáticamente el acuerdo y, desde luego, ni un céntimo de euro. Parece mentira que ante un acuerdo con esa trascendencia internacional, con todo lo que está en juego en estos momentos, el Gobierno de Andalucía no haya sido capaz de poner ni un solo euro en los presupuestos de la comunidad autónoma, en el proyecto de presupuestos para el ejercicio 24, para abordar las soluciones que, de manera corresponsable, tendrá que poner encima de la mesa. ¿O es que pretende el Gobierno de la Junta de Andalucía no poner ni un céntimo de euro a las soluciones que necesita Doñana?